Yo voy a votar por la libertad de culto. Yo voy a votar para proteger la separación de iglesia y Estado. Yo voy a votar por el derecho de seguir educando a mis hijos conforme a mis convicciones. Yo voy a votar por la protección de la iglesia y escuela. Yo voy a votar para proteger nuestra clase trabajadora. Yo voy a votar a favor de los adultos mayores de nuestro país y de los pensionados que ya dieron el servicio a esta nación. Yo voy a votar en contra de los robos, de los fraudes, de la utilización de poder y de posiciones de gobierno a favor de beneficiarse personalmente de las arcas de nuestro país. Voy a votar en contra de la malversación de fondos públicos. Yo voy a votar en contra de los beneficios de poco a cambio de las desventajas y pérdidas de muchos. Yo voy a votar a favor de que los grandes sirvan a los menores y que sea reestablecido el orden correcto de las cosas, el cual es que los gobernantes y las posiciones de gobierno sirven a Dios, sirven a su país y sirven a su gente. No al revés. Yo voy a votar para proteger a nuestros policías, la ley y el orden. Yo voy a votar a favor de la oración en lugares públicos que nos hace falta. Yo voy a votar a favor de la vida y de la protección de la misma desde sus primeras etapas. Yo voy a votar a favor del derecho que Dios me entregó a mí y a ti como padre de educar a nuestros hijos moral, emocional, espiritual y sexualmente. No al gobierno, a nosotros sus padres. Yo voy a votar para proteger desde mi hoy, el mañana de mis hijos y de los hijos de mis hijos que de algunos veré y algunos no veré. Yo voy a votar por mi derecho de expresarme privada y públicamente, expresar mi opinión y no ser censurado por ello. Yo voy a votar por el derecho de alabar y adorar a mi Dios sin miedo a represarias. Yo voy a votar por cada niño y cada niña que esté en riesgo de ser abortado. Yo voy a votar por integridad fiscal en mi país. Yo voy a votar a favor de la vida. De muchas mujeres que por pasar por un momento difícil de inseguridad, de miedo, de desesperanza, optan por meterse a clínicas de aborto arriesgando su vida solo porque no han tenido esquinas saludables para ayudarlas, para asesorarlas, para cubrirlas. E incluso un sistema de gobierno que le provea. Yo voy a votar a favor de la libertad. Yo voy a votar a favor del matrimonio establecido por Dios. Yo voy a votar por la protección de la iglesia ante agendas políticas y organizaciones opresoras. Yo voy a votar a favor de eso. Yo voy a votar a favor del bien y no de lo que está mal. Mi voto no se trata de mí o de alguien. Mi voto se trata de mis hijos y de las futuras generaciones que Dios me está permitiendo proteger desde aquí, desde hoy, desde ahora, desde el 2020. Estas elecciones tienen unas implicaciones grandísimas, Tierra Nueva, y es importante que usted lo entienda. Y tiene implicaciones directas para nuestros hijos, para nuestras generaciones y para el país que tanto amamos, que nos ha dado tanto. Estas elecciones se trata de derechos inmutables otorgados por Dios que nos protegen. Se trata de valores, se trata de verdad, se trata de grandeza, de libertad y de esperanza. Y es lamentable que nos quieran vender y acorralar en que yo tengo que escoger un gobernante por lo bien que se comunica, por lo bien que se viste, por lo bien que habla, por lo bien que maneja las redes, por lo jovial que se ve. Es triste que me quieran acorralar a yo tener que escoger a alguien solamente por manejos personales y de personalidad. Y no quiero pensar que mi voto se pierde. Yo ejerzo mi voto para ganar, no una elección, ganar mi país. Y yo ejerzo mi voto no para perder un voto, sino para no perder la nación y la generación que Dios me mandó a cuidar. Por lo que mi voto no está girando alrededor de una persona, sino a favor de Puerto Rico. Y mi voto está girando a favor del reino que represento, que es el reino de los cielos. Por ende, cuando yo voy a decidir elegir o a seleccionar a un gobernante sobre esta nación, yo tengo que ver primero cuál es mi corazón para la nación. ¿Qué es lo mejor que beneficia a mi país? ¿Qué es lo que beneficia a la gente que compone mi país? No quien me cae mejor, no quien es más simpático. Escúcheme, por amor a Jesucristo, esto no es un certamen de belleza. Que simplemente se para a alguien ahí lo más vestidito con la ropa de último diseñador a responder respuestas con audífonos puestos para no copiarse del otro. Yo no estoy seleccionando a alguien que va simplemente a representarme en una competencia. Escúchame, le estoy dando el poder a alguien de tomar decisiones por encima de lo que yo crea durante ese término de tiempo. Tengo que hacerlo bien. Y escúcheme, todos nosotros, dentro y fuera de Puerto Rico, hemos sido blancos de muy buenos vendedores. Por eso es que DACO existe. Pero para gobierno no hay DACO. Lo que compraste no lo vas a poder devolver con leyes que te amparen y te defiendan para sacarlo. Yo no puedo decirle al gobierno y a las elecciones, mira, ¿sabes qué? Vino defectuoso. No le puedo decir al sistema electoral, ¿sabes qué? Él prometió en su campaña esto y ahora mismo se ha virado y no quiere cumplir lo que prometió. Lo puedo devolver, ¿sabes qué? No podemos. Por ende, lo simpático, lo lindo que habla, lo bien que se viste, no puede ser mi criterio. Porque no voy a poder devolverlo. Por ende, mi voto va a estar girando alrededor de una persona, obviamente, porque aunque no es a favor de una persona, es a favor de lo que yo creo, tengo que poner a alguien que me represente. Es igual que el Comité Olímpico. Yo no puedo correr 400 metros con valla como lo hace Cursi. Yo no puedo jugar tenis como Mónica Puy, pero sí puedo hacer aportaciones al Comité Olímpico para que una buena representación de mi país vaya y compita por nosotros y nos traiga la mejor opción. No sé si usted entiende. Es lo que estamos haciendo en este tiempo. Yo no busco a alguien. Yo no voto por alguien. Yo voto por lo que yo creo representado en alguien. Yo no busco que tú me... Yo no busco que ellos me ofrecen. Yo busco que yo busco que ellos suplen. No es lo mismo. Por ende, yo necesito que alguien represente mis motivaciones. Yo necesito que alguien represente lo que yo espero, aspiro y creo que mi país puede tener y puede hacer. Definitivamente va a ser a través de una persona, pero no gira alrededor de una persona. Y para mí la persona que me representa a Elía Hernández y sus motivaciones y su interés para mí, mi casa y mi nación, es el doctor César Vázquez. Esa es mi postura. Ahora, soy pastor de un pueblo que ama a Dios. Y mi prioridad es enseñarle a tomar buenas decisiones, no la misma que yo tomo. Yo soy un pastor que instruye, que enseña, que forma, pero que respeta. Yo estoy listo para ser uno con alguien que no crea necesariamente igual que yo en aspecto político. Sí tenemos que creer lo mismo en la fe, pero en lo político no. Usted sabe cuándo es el único momento que los peces nadan a favor de la corriente. Pregúntame cuándo. Cuando están muertos. Nosotros no somos eso. Nosotros somos un pueblo que cree, que actúa y decide en convicción, no emoción. Le exhorto a que se eduque. Tome esta semana, nos faltan semanas para tomar una decisión que va a ser trascendental. Escúcheme, yo sé lo que le estoy diciendo. Va a ser trascendental para nuestra nación. Y no lo vamos a poder devolver con reclamos de damage o de que prometió y no cumplió. No vamos a poder. Yo te exhorto a que te tomes un tiempo de leer, de educarte. Y luego lo que leíste y en lo que te educaste, vayas a Dios. Dios, tú sabes por qué, porque tú y yo solo conocemos lo que vemos, pero Dios conoce el corazón. Y decirle, Señor, ¿sabes qué? La Biblia no miente. Y tú dices que nosotros los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero tú miras el corazón. Señor, enséñame lo que yo no veo, muéstrame lo oculto, lo secreto. Y obedezcamos a lo que Dios te ponga. Usted quiere lo mejor para Puerto Rico. Yo también voy a votar por mis nietos. Voy a votar por tus hijos. Porque Dios me los confió para cuidar. Y desde aquí los cuido. Desde ahí los cuido. Y desde las urnas los voy a seguir cuidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!